Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Música Hoy, 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 hoy Oye, hoy, oye Te cuidan de que no te quite ahora Vento une buena cabeza la mano arriba la mano arriba la media vuelta la media vuelta danza no te canse ahora que tu solo empieza mueve la cabeza danza la mano arriba cintura sola la media vuelta danza tu duro que tu solo empieza mueve la cabeza danza tu duro quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena lo caliente del sol que se te metió y no me deja quieta nena quien puede parar eso que el bailarte controla tu camera y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra con la mano arriba cintura sola Dame mi vuelta Y salte duro No te quites ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Y salte duro Para lanzarte a mi locura Morena, rellame a mi lado Y que va a llegar a ver Claro que Y salte duro Para lanzarte a mi locura Morena, rellame a mi lado Y que va a llegar a ver Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo, vamos danzar Culturo, hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás Ven pa' danzar Culturo, hoy, hoy, hoy Tanza por arriba Cintura sola Dame mi vuelta Danza, culturo No te quites ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Danza, culturo